La segunda avenida más turística y comercial de la ciudad de Playa del Carmen, la avenida 10, es objeto de reparaciones en el adoquinado. Así se verificó cuando en distintos puntos de la mencionada arteria se han estado realizando trabajos de reparación, levantamiento y sustitución de los adoquines. Desde hace más de un año la reparación de la avenida en cuestión ha sido una constante en las peticiones de la ciudadanía. A más de ocho años de la colocación de la adoquina en la avenida 10, la infraestructura en dicha arteria presenta graves averías, razón que hace conveniente la ejecución de la ya anunciada obra de remodelación que se diera a conocer, tanto por el gobernador del estado como por el presidente municipal de Solidaridad. Sin embargo, y mientras dicha obra no arranca, el gobierno municipal se ha dado a la tarea de continuar con los trabajos de parchado de baches y sustitución de adoquinado averiado. ¿Qué pasa si lo complicado es el trabajo? Pues la verdad es un poco pesadito porque para empezar a arrancar todo eso, entonces ya picar la tierra, emparejar todo esto y está muy durito siempre, pero ahí se va haciendo poco a poco.